Se supone que estos eventos no deben terminar tan pedo, pero yo si termine bien pedo Adiós ¡Suscríbete al canal! Si me caigo le pego a alguien de los talones Me lo vayas a pegar a alguien wey Mira ya le vas a pegar a alguien ten Esa es mi idea Ya supe todo Ya dámelo wey mejor Le pega a alguien No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.